Bueno, es un asunto que tiene que ver con la información, por eso es conveniente informar, 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 volver a informar. Hay quienes piensan que estas conferencias no ayudan, pero si no se informara sería verdaderamente el caos. Entonces, estos actos como los de Catepec, como el hecho de Catepec, pues se debe a eso, a falta de información. ¿Qué le puedo decir a la gente? Tengan confianza, nosotros no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a ocultar nada. Catepec